Y en la pila y en la pila en bautismo candelaria le pusieron Me gusta tu color quien lo sabe, lo sabe Dios Me gusta tu color quien lo sabe, lo sabe Dios Me gusta tu color quien lo sabe, lo sabe Dios Me gusta tu color, quien lo sabe, lo sabe yo Me gusta tu color, tu color, tu color Yo me lloré, yo me lloré, como me baila, me baila mi mamá Yo me lloré, yo me lloré, como me baila, me baila mi mamá Yo me lloré, yo me lloré, como me baila, me baila mi mamá Yo me lloré, yo me lloré, como me baila, me baila mi mamá Yo me lloré, yo me lloré, como me baila, me baila mi mamá Yo me lloré, yo me lloré, como me baila, me baila mi mamá Ay no te lo doy a nadie Tan luego dice tu papá que hago nada más que molestarte Teléfono de mi casa Ay yo no te lo doy a nadie Tan luego dice tu papá que hago nada más que molestarte Botizaron, botizaron ganadoras Y a paña se la trajeron, y a paña se la trajeron Y en la pila, y en la pila del bautismo Candelaria le pusieron, candelaria le pusieron Candelaria le pusieron, candelaria le pusieron Con el chelit, 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 chelit ya Con el chelit, chelit, chelit yo me voy a casar Con el chelit, 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 chelit ya Con el chelit, chelit, chelit yo me voy a casar Con el chelit, 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 chelit ya Con el jelly, jelly, jelly yo me voy a casar Con el jelly, 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 jelly ya Con el jelly, jelly, jelly yo me voy a casar Con el jelly, 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 jelly ya